Gracias Brenda, nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes y bueno, pues esta semana es una semana importante para el club de fútbol Monterrey, han estado entrenando con miras a lo que será el compromiso que tienen el próximo jueves, los rayados buscarán la quinta copa de la Conca Champions, estarán recibiendo a las Águilas del América en el estadio BBVA en el gigante de acero, Monterrey tendrá una nueva final, una nueva oportunidad para reivindicar el camino y poder conseguir ese título que le dé alguna alegría a la afición entre tantas tristezas y enojos que han tenido en las últimas semanas con las cuatro derrotas consecutivas en liga, el día de ayer Monterrey entrenó en la cancha tres del barrial y aunque pues lo hizo a mayor intensidad en el fútbol, en espacios reducidos y demás, también bueno lo que buscó en este caso Javier El Vasco Aguirre es no tener sorpresas de ningún tipo y es que si el partido durante los noventa minutos termina empatado, habría prórroga, si no se abre el marcador o si no hay un ganador, todo se definiría desde los once pasos, desde la tanda de penales y ahí es donde puede abrirse la oportunidad, por lo que hubo entrenamiento en tanda de penales para el equipo de los rayados del Monterrey, entrenaron penales por aquello de que el marcador sigue empatado hasta las últimas consecuencias. Y bueno, pues hoy hay venta libre, hoy arranca la venta libre, ya todos los abonados tuvieron la oportunidad de reactivar su abono para el partido del próximo jueves, hoy martes, arranca la venta libre, de hecho ya arrancó desde las nueve treinta de la mañana, está la venta en las taquillas del estadio BBVA, pago en efectivo y con tarjeta de crédito participante, la venta finaliza el día de hoy a las dieciocho a treinta horas, que siendo sinceros, yo creo que para eh cuestión de media hora más de este horario o o para mediodía, ya no va a haber boletos porque sí hay una cantidad considerable, sobre todo, ¿sabe qué? De americanistas, los americanistas saben que los rayados están molestos y que por ahí van a dejar algunos boletos disponibles y se van a abalanzar los americanistas para conseguir esos tickets, también la venta estará a través del sistema de de los boletos en internet a las once de la mañana, se activa la oportunidad para todos aquellos que los quieran comprar a través del sistema telefónico o de línea, más bien. Y bueno, pues también ya que estamos hablando de rayados, ¿qué le parecen estas imágenes? Espectacular, ¿no? El estadio del gigante de acero, la casa de los rayados del Monterrey, una vista hacia el cerro de la silla, la vista aérea pues también impecable de este estadio que parece un ómnica aterrizó en medio de 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 la área metropolitana de Monterrey y demás. Bueno, este estadio va a ser anunciado el día de mañana como la sede o una de las sedes para el mundial del dos mil veintiséis y ese mundial que van a organizar en conjunto Canadá, Estados Unidos y México, se propuso dentro de las opciones para la sede de los partidos que haya acá en nuestro país, que el estadio de los rayados del Monterrey fuera sede, el día de mañana se estará haciendo oficial, lo cual sería ya pues una gran noticia, un estadio mundialista, la verdad es que no es para menos, es uno de los mejores inmuebles que hay en toda América Latina. Y bueno, pues vamos a pasar a una noticia pues no tan agradable o nada agradable y es que el ex técnico de los rayados del Monterrey, Antonio El Turco Mohamed, ayer por la noche en Argentina sufrió un asalto, fíjese que lo despojaron de su camioneta y afortunadamente las autoridades actuaron a tiempo, hubo una persecución hacia la camioneta del turco ya cuando era conducida por los asaltantes, lograron detenerlos, ya están arrestados y recuperaron la camioneta del ex técnico de los rayados del Monterrey que andaba allá en su natal Argentina, el turco después explicó un poco y agradeció a las autoridades por la atención brindada. El guiñito del ojo típico del turco al final, está contento, bueno pues ahí lo lo escuchábamos o lo que poco que se entendíamos, entendíamos agradecí a las autoridades por la rapidez para poder resolver el caso y vámonos con otra información y es que Nacho Ambriz que fue cesado ya de su cargo muy poca paciencia tuvieron los españoles con Nachito Ambriz y es que ya lo destituyeron de su cargo del deportivo Huesca, le dan las gracias a Nacho Ambriz después de que estuvo menos de cuatro meses, tres meses y medio a cargo como entrenador del equipo del Huesca y así termina su aventura europea, vamos a ver si consigue algún otro equipo en el viejo continente porque incluso su nombre suena para llegar a rayados con el mal momento que vive el Monterrey y si Javier Aguirre no es capaz de darle vuelta a lo complicado que vive en los rayados pues ya hay quienes hablan de Nacho Ambriz incluso los aficionados no lo ven con malos ojos ni descartan esta posibilidad, les agrada a los aficionados rayados pero bueno pues la historia con el Monterrey todavía tiene páginas pendientes del próximo jueves por lo pronto el consejo de administración de la sociedad deportiva Huesca ha decidido relevar a Nacho Ambriz y a su cuerpo técnico al frente del primer equipo al que llegaron a inicio de la presente temporada es decir en junio así reza parte del comunicado Nachito Ambriz pues se sumó cuatro triunfos, tres empates y cinco derrotas además de catorce goles a favor y diez en contra sumando quince puntos cifra con la que se ubicaba en la décima segunda posición. Y bueno pues las malas noticias llegaron al campamento de los empacadores de Green Bay, su receptor estelar y uno de los mejores receptores de la NFL como lo es Davante Adams está puesto en la lista de reservas de COVID diecinueve y es que pues según lo que manifestó la propia institución de Green Bay es que Davante Adams no podría participar en el duelo del próximo jueves el Thursday Night Football en donde Green Bay tendría su prueba de fuego contra el equipo de los cardenales de Arizona que marchan invictos en la temporada así que pues estas malas noticias habrá que esperar para que pueda jugar tendría que hacerse una prueba el día de hoy dar negativa y el día de mañana a volverse a hacer otra prueba y que salga de nueva cuenta negativa pero pues si ya está puesto en la lista de reservas no se especificó si es porque se le detectó COVID o porque tuvo algún convivio cercano con alguien que tiene positivo de COVID diecinueve así las cosas con los empacadores de Green Bay y ya que estamos hablando de la NFL pues el día de ayer se cerró la semana número siete con el triunfo de Santos de Nueva Orleans que se impuso trece diez en el Monday Night Football al equipo de los halcones marinos de Atlanta que tuvieron varios errores y el partido estuvo tan cerrado que se definió en el prácticamente los últimos segundos del cotejo con un gol de campo para darle el triunfo así el equipo de Nueva Orleans sobre Seattle así las cosas dentro de la NFL donde ya se empieza a ver quiénes son los que empiezan a liderar sus conferencias sus divisiones y quiénes podrían aspirar a algo más de postemporada vámonos con la imagen del día porque pues yo le tengo imagen también para que sonría un poco y es que miren estos chavos pues saltan a la cancha fútbol amateur y lo vamos a hacer así bien profesional saliendo del vestidor rumbo a la cancha los están grabando pero pues está ahí tapada parte de las escaleras tienen que agacharse un poco y no sé si vienen distraídos o qué le pasa vea usted lo que pasa con estos muchachos y no sé si van a la cancha los aquí va pero que se van a hacer un poco y me quedan aborando así laУ hermana a la Oiga, si aplican el reglamento o el protocolo de conmociones cerebrales, este ya no le dejaría jugar el partido ni la siguiente semana, ¿eh? ¿Cómo es posible? No se da cuenta. Mira, hay tres, hay tres jugadores que se pegan, pero el último se pega fuertísimo. O sea, ni siquiera se da cuenta que está ahí una lámina tapando y se da con todo, ¿vean? No, ahí por puro orgullo, ¿a poco no le ha pasado a usted que cuando se pega, ya por puro orgullo te levantas y ya cuando sientes que no te está viendo nada, es cuando te empiezas a sobar. Yo creo que así le hizo este jugador. Ahí ya no le quedó otra más que seguir caminando hasta que llegó a la banca, ha de haber empezado a sobarse y tocarse, a ver si no le salió sangre, pero se dio con todo. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.